Sí, este feriado morazánico, como siempre, aquí en el mercado municipal, siempre tenemos abierto lo que es de 6 de la mañana a 4 y media de la tarde, ¿verdad? Muchas personas que vienen al occidente del país a vacacionar, a donde sus familias, pues, y quieran hacer sus sopitas, están abiertos todos los negocios con verduras, frutas, carne. Sí, se les hace la invitación para que nos visiten aquí en el mercado municipal, ya que contamos con carnes frescas, contamos con lo que es los granos básicos para los tijucos, los tamalitos, y también lo que es lo de la canasta. Hemos podido observar también que los negocios surten para esta temporada, para que la gente venga y les compre sus productos. Sí, ya el día viernes, que es mañana, viene verdura fresca, ya para que ustedes vengan a comprar su verdura fresquita y se les da buen precio, ya que el mercado está manejando un precio accesible para ustedes mismos. También, Andrea, pues, hemos podido observar que ya está el parqueo para que la gente, pues, pueda venir, parquear su vehículo y asimismo, pues, hacer sus compras. También en un área bastante amplia, ordenada, donde está una persona, pues, atendiendo. Sí, tenemos dos parqueos, lo que es el área de atrás del mercado, tenemos un parqueo, y también lo que es el área de enfrente. Hay una persona encargada para la ubicación de vehículos para mientras usted hace sus compras. Y si las personas no quieren también, Andrea Brizuela, pues, cocinar en casa, pueden venir a comer la rica sopa en estos negocios. Aquí contamos con varios comedores donde hay sopas de la que usted guste, de mariscos, de res, de gallina, y los platillos al gusto de ustedes. Desde el día del lunes al día del domingo, ¿el horario que van a estar abriendo y cerrando el mercado? El mercado municipal va a estar abierto de lunes a domingo de seis a cuatro y media de la tarde. Muchas personas que vienen de las aldeas, también de sus comunidades, de las aledañas, municipios de Nueva Recada, en Tracopán, son bienvenidas, Andrea Brizuela. Sí, se les hace la cordial la invitación, ya que ellos nos visitan mucho a nosotros. Entonces, lastimosamente ahorita hasta tenemos un tiempo bastante lluvioso, ¿verdad? Y sé que ahorita no pueden venir a comprar, pero aquí los estamos esperando donde nosotros les damos el mejor precio que hay. En cuanto los negocios de afuera del parqueo, de lo que es la vía pública también, ¿esos también venden pues sus productos, frutas, otras cosas? El mercado municipal cuenta con venta de fruta, verdura, lo que es la canasta básica, lo que es los granos básicos, las carnes, los comedores, las tiendas de ropa. Y nosotros estamos disponibles para brindarles una buena atención a ustedes como visitantes de nosotros y aquí estamos esperando. ¿Usted como administradora estaría monitoreando todas las semanas prácticamente el mercado? En este caso, nosotros contamos con un inspector, pero el inspector ahorita no se encuentra, entonces me toca a mí. Como administradora me toca a mí y le estamos enviando también una solicitud que es a la Policía Nacional Militar, porque en el mercado municipal siempre tenemos la mejor seguridad para usted que viene a visitarnos y hacer sus compras. ¿Algo importante es que el parqueo no se cobra? Ahí el parqueo lo maneja la directiva, aquí existe una directiva y si se pasa más del tiempo creo que sí les están cobrando, pero al cliente no se le cobra.